Esto es lo que está pasando ahora en Puerto Rico según un video nuevo que salió en las noticias aquí. El aire de la calle es el aire de la calle es de la calle de la calle. Si te ves como esta y la calle es de la calle, la calle es de la calle.